Woh, oh, 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 oh Woh, oh, 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 oh Santiago 1-22 No se contenten sólo con escuchar la palabra Pues así se engañan Ustedes mismos Llévenla, llévenla a la práctica Llévenla, llévenla a la práctica No se contenten solo con escuchar la palabra Pues así se engañan ustedes mismos Llévenla, llévenla a la práctica Llévenla, llévenla a la práctica Santiago, uno, veintidós No se contenten solo con escuchar la palabra Pues así se engañan ustedes mismos Llévenla, llévenla a la práctica Llévenla, llévenla a la práctica Llévenla, llévenla a la práctica I've got awesome news Through this YouTube channel We've been able to share God's Word With people in over 100 countries As a mission to reach the people Who no one's reaching By doing what no one's doing But we need your support If you're using this video In your church, in your school, in your camp Or any large group setting We invite you to go to jumpstart3.com And purchase an official copy That includes a license for that use Not only will you be doing it right But you'll be helping support our team So we can keep making awesome scripture songs for you Thanks for watching